Al parecer por asuntos pasionales fue asesinado con arma blanca y torturado Hugo Antonio Trecos España de 20 años, natural del barrio El Progreso, municipio de Plato Magdalena quien recibió varias heridas con puñal en diferentes partes del cuerpo El cadáver del hombre fue encontrado en la zona rural del municipio de Bosconia en ellos ocurrido el pasado lunes y por el cual las autoridades policiales investigan para establecer los móviles y dar con la captura del presunto responsable El hallazgo se produjo en mediaciones de la finca La California en Bosconia, municipio en el que se había residenciado por temas laborales Sobre el hecho, versiones preliminares indican que el joven fue atacado por un sujeto que sin mediar palabras le propinó las puñaladas que le causaron la muerte de manera inmediata